La Iglesia de Jesucristo Escucho mi ardoroso corazón Desde que vi yo no dejo de adorarte Que hasta dormido yo te miro hermosa flor Si tú me quieres yo le voy a hablar a tu papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Quiero lo sepas que yo soy tu mero lujo Para lo entiendas que hoy yo no ha de sofrir Vamos a la pueblo tu vestida de pachuca Y en las quermeses bailaremos de carquí Mi querido yo le voy a hablar a tu papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Vestido en donaza de ser purito nipi Es tan brillante como es el merito sol Muchos perfumes mercare para tu cutis Y pa' tu fondo una vara de tu sol Si tú me quieres yo le voy a hablar a tu papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Para tu cama lo tendemos un pitafe Y de el cobija nos tapamos con puestad Para el me mel a los mercamos tu metate Tu molcajeta y tu temor si tu comal Si tú me quieres yo le voy a hablar a tu papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Y para el boda lo compramos un cochino Un chivo blanco, dos gallinas y un totol Un chivo blanco, dos gallinas y un totol Por amor al lujo el principal será el padrino Y Tata Cura nos dará su bendición Si tú me quieres yo le voy a hablar a tu papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Ay Margarita que ocultas en tu pecho Esas virtudes de un corazón tan lindo Y por Dios de nuevo me quieras por derecho Si feliz me hagas porque feliz no he sido Porque el primer adiós hizo en este mundo Un par de seres que tanto se quisieron Quisiera ser aquel ángel soñado Y yo solito a dar tu compañía Bajo su manto quedará consumado Nuestro amor puro ante un altar divino Los sacramentos que Dios ha decretado El matrimonio será nuestro destino Quisiera irme si tú a mí me desprecias Porque ángel mío yo te inundro tanto Quisiera irme si tú a mí me desprecias Quisiera irme si tú a mí me desprecias Quisiera irme si tú a mí me desprecias Felicia se le cantó, y a Margarita oíste mis razones. El que por ti apasionado vive, como una diosa dan tiernas oraciones. Si tú me ames, esa merced te pido, que si tu pobre repito la palabra, si me desprecias, me culpa tengo en eso. Cuando de otro hombre te sientas despreciada, y aunque el amante harás triste recuerdos. Ya me despido, jovencita de mi vida, ya me retiro pero pronto volveré. Música Desde que tú te fuiste, me quedó un sentimiento. Música No sabes lo que hiciste, dejándome tormento. Música Quiero saber la causa, la que llevó tu ausencia, y ahora te rehúsas, y ahora te rehúsas, estar en mi presencia. Música Allá para todos los decepcionados. Música Amores sin sentido, programan ciertas cosas, preparaste el olvido, como espinas en rosas. Música 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 Quiero saber la causa, la que llevó tu ausencia, y ahora te rehúsas, y ahora te rehúsas, estar en mi presencia. Música Música Amores sin sentido, programan ciertas cosas, preparaste el olvido, como espinas en rosas. Música Soy oso me despido, pagando y suspirando, hoy vivo en el olvido, hoy vivo en el olvido, que tu me has dejado. Música 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 Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles, parece que estoy mirando aquellos hojitos verdes. Música 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 Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes. Ay, 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 ¿dónde andará esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay. Hay tres flores que tengo en el campo. Una de ellas se llama Rosita, ese amor sólo Dios me lo quita. No te llenes de orgullo, mujer. Hoy no quiero que me hable ni hablarte porque me has traicionado a la mala Tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo De tres flores que tengo en el campo, una de ellas se llama amapola Tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo, mujer Eres flor que entre peñas naciste, que naciste para padecer Tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo, mujer De tres flores que tengo en el campo, una de ellas se llama Azucena Tú bien sabes que te amo a la buena, no te llenes de orgullo, mujer De tres flores que tengo en el campo, una de ellas se llama amapola Tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo, mujer Eres flor que entre peñas naciste, que naciste para padecer Tú no sabes cómo anda la bola, no te llenes de orgullo, mujer Ayer no vine, se me hizo tarde, allá en la esquina con mi chinita Ella me dijo que me esperara, pa' darme un beso con su boquita ¿Qué estás haciendo mi corazón? ¿Qué estás haciendo mi bien querida? No estoy con nadie, yo estoy solita, me estoy queriendo quedar dormida Si estás durmiendo, niña despierta, oye cantar a tu mero dueño Yo estoy despierta y no me levanto, ya tú bien sabes lo que es el sueño ¿Qué estás haciendo mi corazón? Haz un recuerdo de lo pasado Que no me miras aquí solito, ven a quitarme lo apasionado No soy de aquí, yo nomás vine a recordarle mis amores Ella me dijo con su boquita, calla chiquito mi bien no llore Si estás durmiendo mi corazón, haz un recuerdo de lo pasado Que no me miras aquí solito, ven a quitarme lo apasionado No soy de aquí, yo nomás vine a recordarle mis amores Ella me dijo con su boquita, calla chiquito mi bien no llore Voy a cantar un corrido de un amigo que murió Lo asesinaron a tiros por la mujer que adoró Lo asesinaron a tiros por la mujer que adoró Con el papá de Domingo Panchito fue a platicar Voy a casarme con su hija porque la quiero en verdad Más vale que te retires, no me vengas a insultar Para ayer no, no me gustas y no te la voy a dar Te vengo a hablar como amigo, yo no te vengo a insultar Si no me das a Domingo, yo me la voy a llevar Más vale que te retires, yo ya no quiero alegar Soy Irineo Ramírez y no te quiero matar A mí nadie me asusta, te lo puedo demostrar Me llamó Pancho Palomo y nunca me sé rajar Se fueron hasta la loma, Pancho un cuchillo sacó Ramírez sacó pistola y cuatro balazos le dio Ya con esta me despido, a todos les digo adiós El que compuso el corrido fue un amigo de los dos Mira loca, ya solo vengo a noticiarte Que sufre mucho mi amoroso corazón Desde que vi yo no dejo de adorarte Que hasta dormido yo te miro hermosa flor Si tu me quieres yo le voy a hablar a tu papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Quiero lo sepas que yo soy tu mero lujo Para lo entiendas que hoy yo no ha de sofrir Vamos a la pueblo tu vestida de pachuca Y en las quermeses bailaremos de carquí Mi querido yo le voy a hablar a tu papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Vestido en don asa de ser purito nipi Que es tan brillante como es el merito sol Muchos perfumes mercare para tu cutis Y pa' tu fondo una vara de tu sol Si tu me quieres yo le voy a hablar a tu papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Para tu cama no tendemos un pitate Y de el cobija nos pampamos con fuestal Para el me melalo, me dejamos tu metate Tu molcajeta y tu temor si tu comal Si tú me quieres yo le voy a hablar con papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Y para el boda lo compramos un cochino Un chivo blanco, dos gallinas y un totol Lo damos al rojo, el principal será el padrino Y Tata Cura nos dará su bendición Si tú me quieres yo le voy a hablar con papá A noticiarle que vas a ser mi mujer Y por la noche lo conversas con tu mamá Para que Ancina te lo enseñe a hacer que hacer Voy a cantar un corrido Vístense mis procederes Yo le daré el contenido Del señor Víctor Paredes Vístense por un momento Con el permiso de ustedes Ya primero de noviembre del año 57 Cuando pasó el accidente Que recibiste la muerte Así se acaban los hombres A la vez que son valientes A las seis de la mañana Por un balazo certero Caíste herido de muerte De tu caballo lucero Por defender a los pobres Perdiste vida y dinero Contado en tu buen caballo Con tu pistola fajada Tal vez eso no pensaba Que ya estaba la emboscada Entrando para tu pueblo Te esperaban el de entrada Con tu pistola fajada Tuviste presencia y la paz Los muertos se acumularon Y el otro famoso churre Que no te lo comprobaron Te diste amparo a Acapulco Y en libertad te dejaron Torrijas de agua con cingo Veinte mil pesos pagaron Los homicidas gustosos Al momento la aceptaron En el cerro del Calvario La existencia te quitaron Por ese rumbo de joyas Ya los tenías asombrados Fuiste valiente en guerrero Azote de los malvados Y te mataron milmente Dos grandes adinerados Una fuerte puñalada Que te dieron ya tirado Dios ya no te dio licencia Para que hubieras peleado Te pegaron por la espalda Si no lo hubieras ganado Mataron al gallo fino De agua con cingo mentado Su nombre por donde quiera Siempre había sido afamado El gobierno lo estimaba Era un hombre respetado Ya con esta me despido Disprense en todos ustedes Me voy cantando el corrido Entre ensinos y laureles Esta fue toda la historia Del señor Víctor Paredes Año del 79 Fíjense en lo que pasó Por no cortar un nocivo cargo Que desempeñe Por eso es que yo les digo Los trabajos que pasen Barranca del Topolasco Es el lugar que menciono Se encontraron dos amigos Que nunca se han perdonado Se saludaron a tiros Fíjense como han quedado Al recibir un disparo Don Alberto Garibay Por don Ubaldo Zamudio Quien su odio demostró De estos hombres poco hay Cantando lo digo yo Porque en papeles no hubo El asunto no procedió La autoridad de aquel tiempo Que no quiso intervenir No se concedió su intento Todos quedaron a sufrir A las cuatro de la tarde Desde el día 20 de noviembre Sucedió en agua con cingo La muerte anda en el aire Nomás por ser tesorero La otra que ya se hizo grande No se busca responsable Es mucho lo que hay que ver Porque el miedo es un cobarde Y hielo hecha a perder Se pegaron dos amigos Por culpa de una mujer Don Alberto Garibay Quien el auxilio pidió Luego el señor Rodrigo A aquel punto se acercó Y como buenos amigos A los dos les ayudó Ya con esta me despido Me voy por una pradera Uno es uva, dos amudió Otro hogar, riba y barrera El pueblo de Aguacotzingo Resuena por donde quiera Una vez el señor cura La misa ya celebraba Y el señor Pechipaga A la misa se acercaba Y como un buen ranchero La escuela no se quitaba Cuando pedía su caguama La disfrutaba en su ambiente Si no pago en efectivo Así le dijo a su cliente Yo les pago con un cuerno Ahí le traigo una chiva Cuando entregaba animales Venía por una vereda Por el temor de familia Que no quería que lo viera En el cerro de Puescoma Era su lugar de entrega Su cantina favorita Fue la de Doña Paulina Un día salió despustado Se acordó de su ganado Y ahí va llegando a la mina Y el lugar denominado Cien metros de voladero Ahí se encontró tirado La culpa fue del alcohol Dijeron los campesinos Quien estaban desmontando Para sembrar Tlacoló Allá para todos los borrachos En el preciso momento No faltó quien lo mirara Llevo protección civil Que siempre tiene la fama Esperaban familiar Para que lo levantara Él se tomaba de todo Por eso tomó herbicida Dándole vuelo a la vida La muerte ya lo llevaba Pero de allá su tocayo De vuelta lo regresaba Ya no se podía mover Porque estaba bien quebrado Pues no se podía creer Fui lejos del voladero Ahora vive de mi lado Así dejó de beber Años dos mil dieciséis El mes de enero corría A las diez de la mañana El peligro atormentaba Mucho al señor García Hecha muy bien señalada Yo me quedé sorprendido Al saber la información Recuerdo de lo que escribo Para medio la expresión De lo que sucede y pasa Como el señor Pechicuá Lo inicio de lo UA Asagüí escribo en el Everything Los 아� flowery ó de la investigación De lo que appearances De lo que 할á Colombo La Brown Ur De lo que